Ya vieron le damos inspecciones, por lo menos ese expediente de la muchacha de Santa Rosura. Y bueno, de lo que resulta, sabemos que usted va a tomar una decisión incluida al funcionario o funcionario judicial. Y si puede responder, también se ha visto la precisión con la que se ha revisado esta audiencia para juicio virtual. Sí. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que lamentablemente yo he estado inmersa en un trabajo que ha sido lo de la Junta Proponente. Es materialmente imposible darse cuenta de todo lo que pasa en todos y cada uno de los juzgados. Pero el día de ayer, como a las cuatro y media de la tarde, veo la noticia y me doy cuenta. Inmediatamente tomé las acciones pertinentes y ordené una investigación en el juzgado de la jueza que está llevando esta causa. Del por qué se le había dado sobreseguimiento a esta persona cuando, de acuerdo a mi criterio y el criterio que tienen otros conocedores en la materia estrictamente penal, como lo es el magistrado Mario Díaz, no debió, de acuerdo a nuestro criterio, haberse dado sobreseguimiento. Precisamente en eso estamos, por eso se están haciendo las investigaciones del caso. Son dos personas, la muchacha no iba sola, iba con otra persona y ambos están en delicado estado de salud. Obviamente la persona, porque dentro de lo que pudimos leer en el expediente, la señala la jueza que no hubo una declaración de la persona. Y cómo iba a haber una declaración si esta mujer estaba en un hospital grave. Entonces tuvo que, para tomarse otro tipo de decisiones. Y es por eso que he enviado, no investigadoras allá de San Pedro Sula, sino que a la supervisora general de acá, desde Tegucigalpa, para que tome las acciones correspondientes, haga la investigación del caso y se hagan los correctivos necesarios para que esto no vuelva a suceder. Créame que estamos, yo fui jueza de violencia doméstica y sé el terrible flagelo que vive la mujer en Honduras. El sistema patriarcal está demasiado inmerso en nuestro sistema y tenemos que combatir eso, luchar. Siempre el enfoque de género debe de ser tomado muy en cuenta para emitir cada resolución que se vaya a dar. Abogada, ¿pueden haber sanciones para la señora juez que conoció este caso, abogada? Bueno, como le digo yo, depende. Yo no me puedo adelantar a decir que van a haber sanciones porque es la investigación que se está haciendo por parte del Poder Judicial quien definirá y dirá qué es lo que pasó exactamente y después se tomarán las acciones pertinentes y obviamente se harán los correctivos necesarios. Maestrada Presidenta, bueno, ahora para retomar este caso se debe hablar con el Ministerio Público porque hay un solicimiento provisional según el mismo y es a través de nuevas pruebas y que se puede retomar. Bueno, la verdad es que tendría que, están solicitando la apelación, creo, el Ministerio Público entonces ahí se tendrán que tomar los correctivos del caso. ¿Verdad? ¿Y quién está investigando la orden que usted giró hoy temprano? Sí, no. La orden que yo giré no fue temprano, fue el día de ayer por la tarde en cuanto tuve noticia de esta que habían dado sobreseguimiento a esta persona. Por lo tanto, realmente me molesté muchísimo e instruí para que fueran inmediatamente en la mañana de hoy salieron para verificar ese caso. No fue a raíz de las noticias que han salido posteriormente, fue a raíz del conocimiento que tuve yo del hecho. ¿De verdad? ¿Se van a tomar los correctivos del caso, señora Presidenta Rebeca Raquel Obando? Tenga la plena seguridad que se van a tomar todos los correctivos del caso siempre y cuando estén enmarcados en ley. Abogada, ha constatado usted, ¿qué le han informado? Los familiares dicen que hay una denuncia de por medio en vista de que la agraviada, ¿cómo se va a presentar a testiguar en un tribunal? Eso es lo que le digo yo, no podemos adelantarnos a los hechos. Tengo que conocer precisamente una investigación y que nos rindan el informe correspondiente. ¿Podría ser suspendida la jueza que llevó este caso? Pues eso depende. No le puedo decir si va a ser suspendida o si no va a ser suspendida porque todavía no tenemos un resultado de las investigaciones. Recuerde usted que hay independencia judicial. Cada quien tiene que juzgar de acuerdo a su propio criterio. Sin embargo, siempre debe de estar el enfoque de género en todas las sentencias, especialmente en estos casos que definitivamente se ve que fue hecho a propósito. Al ser un caso público, magistrada, había pruebas razonables. Incluso no creo que no hubiera conocido la jueza los videos, incluso las noticias que ya trascendían a la hora de la audiencia. Bueno, es por eso que se está haciendo la investigación del caso. ¿Verdad? Me interesaría que me hablara de la precisión con la que se ha realizado esta audiencia. Conocimos su... La precisión. Creo, si no me equivoco, que esto sucedió el 23 de julio de este año por la... en horas de la madrugada. Y la audiencia se verificó el 2 de agosto. Estamos hablando que fue el día de ayer. Recuerde usted que dentro de esos seis días puede... No, son... Son seis días que tienen para investigar y pueden hacer la audiencia ellos. Esa ya... De repente, la audiencia inicial, de repente la juez no tenía... O sea, tenía el tiempo suficiente y dijo dentro de mi calentario puedo agendarla. Eso ya es porque depende de cómo estén de trabajo. Señora, en este caso hay muchos casos. No solo es este. En que un hombre maltrata a una mujer y los liberan. Porque dice que... Argumentando, por ejemplo, en este caso de que no se acreditó el femicidio porque no se acreditó la relación entre el atacante y la víctima. Bueno, precisamente eso es lo que le digo. Mire, nadie me puede venir a contar a mí en cuanto a violencia doméstica. Yo estuve de jueza por muchos años aquí en el Poder Judicial y vi casos que realmente eran terribles, dantescos, ¿verdad? Que la mujer ha venido sufriendo y de todo tipo de violencia. El problema es que los jueces deben de actuar con conocimiento de esa materia y tienen que tener enfoque de género dentro de sus sentencias. No pueden actuar como que si fuera otra persona, sino que es una mujer. Hubo una intención clara y precisa de dañar a la mujer y, puede decir, de matar. ¿Y cuánto tiempo se espera? ¿Qué tiempo le ha dado...? Bueno, ella, la supervisora general, salió el día de hoy. Esperemos estos dos días para ver qué dice ella. El lunes ya podré yo tener una respuesta del trabajo que ellas han hecho. Abogada, ¿se podría tomar determinaciones en caso de encontrar anomalías en todo este proceso? Claro que sí. Se toman las determinaciones precisas, ¿verdad? Y eso ya le compete a la supervisión general y a la carrera judicial tomar este tipo de... ¿Despido en este caso, abogada? No le puedo decir, no me puedo adelantar a esto. Sin problema se ha llevado a cabo la audiencia, la audiencia virtual. Ah, eso sí, abogada, me alegra mucho que las cosas buenas que se están haciendo dentro del Poder Judicial se ven a conocer. Porque de ahora en adelante no tendrán que ser trasladados, ¿verdad? Las personas que están, los imputados de estos centros penales, como les dije ayer, estamos comenzando con Támara y ha sido excelente, ha sido... No sé si ustedes pudieron verla y fue muy bien, se llevó a cabo correctamente. O sea que la virtualidad hoy es una realidad para este Poder Judicial. Lo cual, pues es muy, pero muy beneficioso. La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, dando detalles sobre esta investigación que se realiza en el caso de estos dos jóvenes. Como recordemos, uno de ellos, pues, está haciendo o recibiendo el apoyo de la población hondureña. Recordemos que esta situación ha llenado de dudas a la población debido a la medida a la que se le proporcionó, a la que se le dictó a la persona que envistió con su vehículo, a la joven Hasli, Michelle Cortés Ruiz, y también a su acompañante. Hasta el momento, las investigaciones comienzan en cuanto a la medida que se le dictó, que en todo caso es un sobresedimiento provisional, el cual, pues, espera sea apelado por parte del Ministerio Público, y ya, en este caso, ya hay una investigación especial ordenada por la presidenta del Poder Judicial. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, yo regreso con ustedes a Estudios Principales.